Bueno y bueno, me estás girmando ¿Cómo te escucho la mano de mi amigo? Ay, tenés ojos deliste Decime algo lindo Te amo, Bonbon Me amás un montón Muchísimo ¿Montón? ¿Seguro? Segurísimo Leo, ¿vos también mamás? Sí ¿Mucho? Sí ¿Muchísimo? Sí ¿Y vos? ¿Te lo repito? Sí ¿No te cansás? No Te amo, Bonbon ¿Mucho? Muchísimo No, estoy mirando café ¿Sí? ¿Qué día es hoy? Yo sí Pero yo no voy a anotar Entonces cuando mire este video No me voy a acordar Domingo 7 de noviembre del 2010 Domingo 7 de noviembre del 2010 Mirá bajo las manos Pero mami, yo también voy a decir que sí que te amo Yo también te amo Hola ma Hola pa No, pará, pará Yo Amo Andrés Recién vinimos de Plaza Serrano Fuimos a tomar algo Se compró un anillo Fuimos a mirar anillo Te voy a bañar Bueno Te digo porque así nadie entra en el baño Bueno Filmar eso es impresionante Mi hermano se hace bañar Oye, 7 de... Sí, yo soy gracia Del 11 de los 10 Hola Andi, ¿te acordás de mí? Ajá Sí Soy la misma del año pasado La misma de ahora La que te ama Sería lo que conoces a la misma de ahora, ¿no? No Soy la misma Físicamente Y te amo Yo le voy a grabarte un beso Corre la cámara Corre la cámara Capaz que no yo filmaste nada Decí algo interesante Decí algo muy real Es hermosa Hermosa ¿Cómo? No leo, no leo No leo, no leo Escucha Ay ¿Qué estás? ¿Qué? Se me cayó la cámara Dice el ding y eso Ah ¿Qué raro? Estamos en mi casa Este pedro somente es absurdamente nadie Muero No Muy bien, mi amor Muy bien, así, así Esa es mi novia Esa es mi novia Tiene la mejor cara Esa es la novia de Andy Jajaja 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 Jajaja